El informe presentado sobre la gestión bancaria se hizo a partir de los criterios de medidas en las distintas áreas de resultados claves. Los temas más debatidos estuvieron relacionados con eliminar las deudas y la importancia de exigir la garantía en pos de recuperar los préstamos. La ejecución de cuentas corrientes, las tarjetas multibanca, la banca electrónica y el intercambio con especialistas fueron otros puntos de análisis. De acuerdo con el balance, la provincia avanza y muestra sus potencialidades. Las potencialidades son altas y realmente la provincia tiene toda una expectativa que se va a cumplir con el crédito bancario, con la acción de toda la agricultura, de todos los factores que ahí incluimos. No obstante, el Bande en Granma debe enfrentar las principales dificultades que se generan en el sector agropecuario. El financiamiento agropecuario tiene muchos riesgos. Los riesgos pasan hasta por los eventos naturales, por la organización de las empresas. Durante el balance también se insistió en las prioridades con el sector empresarial y la correcta gestión bancaria concebida además para los trabajadores por cuenta propia y la población en general. Ángel Julio Vázquez Mendoza, en directo.